¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad vamos a continuar con el vocabulario arquitectónico y hoy vamos a definir la palabra acera. ¿Cómo están, amigos? Por donde pasan los carros, por donde circulan los carros, está a la orilla de ambos lados de la calle o al lado de la carretera, a los lados de la carretera. Está siempre, puede estar adoquinado o puede estar pavimentado. De tal manera que está adecuado para la circulación de los peatones.